¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y pues primero que nada les quiero decir que ya saben que ahora el turco tiene la tarea de mandar sus saludos y están al último del vídeo solo quería comentar ahí rápidamente que pues como ya somos más de 3.000 y el canal va creciendo gracias por todo su apoyo pues que más quisiera yo que mandarle a toda la gente que quiera sus saludos entonces pues entre más es una de las cosas o uno de los contra que pueda haber al momento que el canal siga creciendo porque pues yo como ustedes se han dado cuenta trato de contestar todos los comentarios y pues créanme que pues ahora que está creciendo el canal si se me empieza a dificultar un poquito más y con los saludos es igual no hagan de cuenta que el turco tiene una lista así de grande pero bueno vamos ahí a poco poquito despacio mandando los saludos no se me desesperen no es que no queramos enviarlos sino que realmente es mucha mucha la gente que tenemos en la lista para saludar entonces pues nada más yo quería aclarar eso y pues seguirle dando las gracias por vernos y porque pues estamos creciendo ¿no? y que bien entonces pues nada el día de hoy les quiero hablar sobre las cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer al viajar a Turquía varios de ustedes me han estado comentando que piensan viajar pronto a Turquía y que bueno la verdad que me da gusto saber que gente está interesada y que ya tiene planes de conocer este hermoso país entonces el día de hoy yo quiero hablarles sobre ciertas cosas ¿no? que pues ustedes deben de saber a lo mejor ya muchas la saben pero pues quiero hablarles de eso entonces empecemos y bueno el número uno que ustedes ya deben de haber investigado porque en la página de la embajada siempre ponen ahí la información sobre los requisitos ¿no? para la visa y cuando yo entré a Turquía yo necesité sacar mi visa en el aeropuerto y como la saqué en el aeropuerto solo presenté mi pasaporte y mi visa estadounidense y ya con eso me dieron una visa de tres meses y creo que pagué 20 dólares algo así entonces ya eso fue todo pero ahora y lo sé porque recientemente mi mamá vino a Turquía y lo que le saqué fue una visa electrónica esta visa electrónica es gratuita y por internet se hace así bien rápido te la mandan y la imprimes nada más que esta visa es por 30 días es gratuita pero ese es el único inconveniente que es por 30 días y es de una entrada nada más pero tengo entendido que todavía pueden tramitar la visa en el aeropuerto llegando en el aeropuerto igual enseñan su pasaporte y pues si tienen la visa estadounidense pues creo que nomás pagan ese dinero y ya reciben su visa de tres meses y es múltiple entradas entonces pues ahí investiguen eso es para uno como mexicano ¿verdad? me imagino que a lo mejor no se ocupa ya visa para otros países pero pues para uno como mexicano así es el otro punto que quiero tocar es es la época en que ustedes encuentran pues huevos baratos y así por lo regular aquí es la temporada baja pues ustedes saben es en invierno, otoño que empieza a finales o a mediados de septiembre y desde ahí hasta como a mediados de junio o a principios de junio todavía sigue siendo temporada baja y porque yo he encontrado boleto barato en esos meses y puedo decirles que bueno no sé es que ahí también depende del país de origen de cada persona por ejemplo incluso del estado porque yo soy del norte de México entonces a mí me conviene más viajar de California yo salgo de San Diego y hago una parada porque a mí no me gustan la verdad muchas paradas entonces con una parada a Estambul me sale al mucho que pago 800 dólares el vuelo redondo y esta vez que vino mi mamá encontré boletos baratos ella vino en qué? en marzo y salió 600 dólares el vuelo redondo igual, ah no, ella salió de Los Ángeles entonces yo tengo entendido que a la Ciudad de México sale algo así el vuelo pero como les digo yo soy del norte entonces mis vuelos llegar a la Ciudad de México y luego de la Ciudad de México a Tijuana que es donde está el aeropuerto pues no, sí se me sube el precio bastante entonces pues por eso yo hago esa ruta así que ahí va a depender de cada quien de dónde salgan ustedes y así y por ahí me preguntaron también cuál era la cantidad límite de dinero para traer a Turquía entonces bueno ahí investigando por el internet encontré que no hay límite de cierta cantidad para entrar que uno ingrese al país no hay límite pero si se tiene que declarar algo ahí no estoy muy segura pero bueno por seguridad también es mejor que pues no traigan muchísimo efectivo no más lo que ustedes creen que van a necesitar en el viaje o para pagar la visa si es que la sacan en el aeropuerto y pues así y bueno también por ahí me comentaron que algunas personas van a viajar con las agencias de tours que dan o algo así entonces yo ahí les voy a aconsejar que tengan cuidado con las agencias porque no es de que ay te vayan a robar y eso no pero si hay que tener cuidado porque tienen contacto con muchas tiendas con muchos restaurantes muchos lugares y a veces no te dejan hacer ciertas cosas porque te van a llevar a otro lugar entonces por ahí he escuchado también que los llevan por ejemplo en Estambul que está el el gran bazar que es muy bonito muy grande y hay de todo ahí los llevan y pues nomás así como que le dan la vuelta rápida y luego les dicen que no compren ahí que porque los van a llevar a otro lugar que es mucho mejor entonces pues ya ustedes ya no compraron ahí que porque están esperando al otro lugar que según es más barato y mejor y no sé qué entonces al llegar a ese lugar pues resulta que es mucho más caro y que la agencia es muy amiga de los dueños y entonces ya ni compraron allá donde a lo mejor las cosas iban a estar mucho más baratas más bonitas y pues se quedan comprando en este lugar entonces yo diría que ahí ustedes andando con estas agencias donde les guste y y eso sí muy importante porque aquí es parte de la cultura turca que regaten entonces ustedes ven algo bonito regatenle a la persona y cómprenlo porque si se esperan a que hay a ver si veo otro lugar y así no a veces ya no las agencias pues sacar su comisión no y te llevan a lugares que están pues caros y a lo mejor son cosas que ni te interesan como comprar abrigos de piel y todo eso entonces pues ahí tengan sus precauciones la otra cosa es el transporte si ustedes vienen a Estambul ahí el transporte público es muy bueno y lo que yo recomendaría es que no usaran el taxi ¿por qué? porque son bien vivos ¿no? como en todas partes y a mí me ha tocado que bueno yo paso como turca ¿no? por como me he visto entonces mientras no hable no hay problema no se quieren pasar de vivos ni nada pero ahí al momento que yo hablo una vez sí me pasó no sé qué me preguntó y yo contesté entonces se dio cuenta que yo era extranjera y lo que hizo el muy vivo fue fue apagar la maquinita esa ahí se me pa el nombre pues la que te va diciendo cuánto dinero llevas ¿no? según la distancia entonces la apagó y yo me quedé así ¿ves por qué la apagó? ¿no? y ya después como que me quise empezar a hacer plática y no sé qué y bueno yo no dije nada dije ay pues a lo mejor no sé se descompuso no sé en mi inocencia ¿no? como les digo y ya cuando llegué al lugar pues no me quería sacar este lo que no y yo pues ya sabía más o menos cuánto se tenía que pagar a ese a ese lugar donde yo iba y yo ya no me esperé ¿no? yo le dije ah este lugar yo sé que es tanto y aquí tienen ¿no? y ya y nomás se quedó así como no sé como que le sorprendió ¿no? pero es que sí así que sí no tienen que usar el taxi y no lo usen aparte el tráfico en Estambul es horrible entonces es mucho más fácil moverse en el metro en los en el ahora que le llaman el Vapur si van a cruzar del área porque ya ven que Estambul está dividido el lado europeo y el lado asiático entonces para cruzar ese el Bósforo pues hay un le llaman Vapur ¿no? y que es un barco que cruza pues a la gente entonces ese está súper bien para cruzar y no es muy caro están otro tipo de el tramvay y así ¿no? el metrobús también entonces se pueden mover así fácilmente por ese lado y pues sí mucho ojo otra cosa que ya les había yo mencionado en alguno de mis videos pasados que cuando vayan a visitar la mezquita porque bueno eso no se lo pueden perder ¿no? el visitar las mezquitas que son hermosas pues hay que tener cierta precaución ¿no? porque si bien ya han escuchado también por ahí el llamado a la oración entonces nosotros así de repente les digo tenemos cinco ¿no? cinco oraciones que una es en la madrugada como es a las cinco y media de la mañana ahorita porque va cambiando depende el tiempo va cambiando entonces ahorita es en la madrugada después viene el del mediodía como a la una y media y algo así después el de las cuatro y media de la tarde después el del el atardecer que es como a las siete y media u ocho varía les digo y el de la noche que es como a las nueve de la noche o ocho y media ahorita es más o menos así pero bueno como se van a dar cuenta porque pues se hace primero el llamado y ya después la gente acude a las mezquitas a hacer la oración entonces ustedes van a saber que después de ese llamado la gente va a ir a la mezquita si ustedes quieren visitar la mezquita en ese momento para pues ver cómo hacen el rezo o x pues nomás hay que tener la precaución de no pasarle a la gente por enfrente ¿no? cuando uno está rezando uno no puede pasar por enfrente de la persona el otro ya saben pues antes de entrar es quitarse los zapatos cubrirse la cabeza las mujeres si traen alguna falda o algo corto pues a veces ahí te prestan como un batón así que te tapa toda entonces pues para que no tengan que pasar por eso pues ya vayan a ser una vez preparadas ¿no? o sea ya vistan así manga larga y nada entonces esa es una y pues también que sepan que hay una área de rezo para la mujer y otra para el hombre entonces pues para que ahí no sé por ejemplo un hombre que no se vaya a meter en el área de la mujer ¿no? y ande ahí alrededor de ellas o una mujer allá con los hombres también hay que tener cuidado en eso pero igual no hay problema de entrar a la mezquita cuando estén los musulmanes rezando o sea no hay problema simplemente es eso ¿no? tener esas esas precauciones de para que no se vayan a molestar tampoco hablar en voz alta y así ¿no? mostrar respeto más que nada y bueno si llegaron a la casa de alguna familia y quieren traer algún regalo no hagan como mi ex jefe que si alguna vez ve este video se va a dar cuenta de lo que hice con su regalo lo que pasa es que uno de mis ex jefes vino a Estambul andaba en un crucero entonces yo todavía vivía allá y dijo pues vamos a ver no es que no sé qué y sí fuimos mi esposo y yo y pues él como todo bueno mexicano orgulloso de su tequila dijo ay yo les traje esto para que no se te olvide tu México y así ¿no? y yo ay gracias no se hubiera molestado ¿no? y ya y pues por la pena no yo no abrí en ese momento el paquete y ya cuando llegué a la casa le dije a mi esposo ay vamos a ver qué nos trajo mi ex jefe y ya lo voy abriendo ¿no? y que va haciendo de esas botellitas de tequila que vienen como en diferente presentación así chiquitas y yo le dije yo le dije a mi esposo ay pues es que no sabe no sabe la cultura aquí que aquí no o sea generalmente no está bien visto que tú le regales a alguien alcohol ¿por qué? porque generalmente la sociedad no toma alcohol sí hay algunas familias que que toman pero es ocasional y no se ve mucho o sea no entonces sí pues ahí les voy a confesar que tuve que tirarlo porque pues nosotros no tomamos ¿no? nomás tengo las puras botellitas así de de recuerdo pero bien curioso entonces no se les va a ocurrir regalar eso aquí lo bueno para regalar es algún postre dulces chocolates porque como ya les dije son especiales en cuanto a la comida sí debe de ser algo algo así ¿no? entonces ya saben este es un no hacer aquí en Turquía y bueno otra cosa que yo quiero decirles para que no se ven a sentir mal si es que les pasa ¿no? aquí si tú vas con un hombre o sea es una mujer y un hombre y se encuentran a otro hombre entonces lo más seguro es que ese hombre se va a dirigir directamente con tu acompañante con tu amigo o tu esposo y no es que a ti te esté ignorando porque a veces era lo que yo sentía cuando recién llegué aquí no es que los ignoren sino es por respetos en la mujer ¿no? es como algo honorable se podría decir no sé la palabra en español pero por respeto ¿no? porque a lo mejor pues eres su esposa o o su novia no sé entonces la mujer esa persona no sabe no hay la confianza entonces siempre va a ser así ¿no? la relación directa de hombre a hombre entonces para que no se ven a sentir mal ahí de que ay me ignoró o que groseros no es muy normal así y pues ahora yo ya he aprendido ¿no? si viene algún amigo de mi esposo pues yo así como que en mi onda ¿no? y no me siento mal porque ya sé que así es la cultura ¿no? cuando va a venir el amigo de mi esposo a llevarse conmigo por respeto a mi esposo ¿no? y para proteger mi honor vaya entonces no se sientan mal así son y otra cosa es que nosotros las latinas o los latinos somos muy sonrientes ¿no? yo cuando llegué aquí a Turquía yo le sonreía a la gente por ejemplo a la cajera o al cajero o al de la carnicería y pues eso es normal ¿no? así de que ay gracias pero aquí no es normal o sea si tú no lo conoces y nomás eres la cliente que va ahí a lo mejor no no está bien visto porque ellos pueden pensar a lo mejor que les andas coqueteando o algo así pero pues es que así es su cultura vaya ¿no? yo siempre les digo entonces ese es otro dato ahí que no le vayan a sonreír a todo el mundo que bueno los lugares turísticos ya están acostumbrados y no lo van a ver mal pero si viajan a lugares pequeños pueblos chicos pues ahí sí tengan cuidado y bueno ¿qué hay que comer aquí en Turquía? ustedes saben que lo famoso es el kebab ¿no? y ya les enseñé cuando fui al mercado lo del el doner kebab el que da así vueltas ese lo van a ver en todas partes y es de lo económico sabroso que pueden comer aquí lo otro es pues el kebab ¿no? que también es famosísimo y pues depende del restaurante es el precio ¿no? pero normalmente un kebab te puede salir en 17 liras o sea este es el precio que yo pago y que se me hace justo ¿no? pero depende depende del lugar también de las comidas rápidas aparte del doner kebab está el cheecofter que a mí no me gusta no sé pero ah conozco mexicanos que les encanta entonces a lo mejor lo quieren probar y es económico también aparte está el iskender kebab que en uno de los videos anteriores mi esposo ahí salió comiendo ese es muy bueno y también no es caro de los postres pues el famosísimo es la baklava que yo publiqué en instagram ese es famosísimo no se lo pueden perder es muy dulce si a ustedes no les gusta lo dulce o tienen diabetes de verdad no ni lo prueben es demasiado dulce los dulces turcos son realmente dulces entonces es muy dulce pero también pueden probar el arroz con leche y es delicioso diferente porque no es igual al que nosotros tenemos allá en nuestro país y es muy bueno el locum que son las gomitas y ese también son las delicias famosas delicias turcas ese también es muy bueno no se olviden comprar para llevar de regalo a su país porque pues es lo tradicional aquí en turquía y bueno amigos eso fue todo si algo se me pasó pues ya saben que en los comentarios me pueden hacer preguntas y demás o en facebook o instagram o todo lo que tengo en las redes sociales y pues yo con gusto les contesto ¿no? espero que haya sido de ayuda y bueno nos vemos en un próximo video se cuidan mucho salam alaikum gorushurus saludos para angelica bernabé de cerataro jabi rodriguez de mexico alma patricia de michoacan fatima 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 sanchez lao garcia de michoacan alizia liuanet félix calderon de cuanahato juliana guzman de michoacan sibel habibi y sus hijos maher y asiel itai angelica cabrera de cuernalaca elizabeth riviera avila andrea jimenez patricia ramirez de fonduras hepsi bu kadar ben şunu itiraf edeyim gördüğüm en zor listeydi özellikle isim telaffuzu olarak o yüzden yanlış telaffuz ettiklerim kusura bakmasınlar selamlar y